Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Estilistex, Unisex. Muy buenas, pues nada, aquí estamos otro año más con las candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia en este caso. ¿Y con quién estamos? Con Aitana Rodrigo Estevez. ¿De qué falla? Falla Placela Moriría. ¿Y de qué sector? Mislata. Muy bien, muy bien. ¿Bueno, nerviosa? Un poquito. Poquito, pero poquito ya, ¿no? Claro. Nada, nada, ya está poquito solo. Bueno, cuéntame, ¿qué edad tienes? Diez años. Diez añitos. ¿Y bueno, eres fallera de toda la vida y de la falla? Pues claro. ¿Siempre de esa falla? Siempre. Muy bien, muy bien. A ver, dime un color favorito, va. Azul. ¿Azul, por qué? Porque representa mucho cómo soy yo y me gusta mucho. ¿Te gusta mucho el azul entonces, no? Ya sabéis, aquí, si quieres regalarle algo, que sea azul, ¿eh? Azul, siempre. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus aficiones? A ver, ¿qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho patinar y también patinar y bailar. Patinar y bailar. ¿Y qué bailas? A ver, cuéntame. Pues requetón. Ah, requetón. Eso que está tan de moda. ¿Cuál es la última canción de requetón que has bailado? Uy, pues bailo muchas. A ver, ¿alguna habrá? Que yo no me sé las canciones ahora, que yo soy muy antiguo, ya me he hecho muy viejo yo. Requetón lento, eso ya es vieja. Sí, un poquito, un poquito bastante. ¿Ves? Por ejemplo, estoy viejo yo ya. El espacito ya también se ha hecho vieja. Sí, también. Qué bueno. Pues nada, nada, una buena de requetón de las de ahora, ¿no? Sí, de todas las que hay, pues una. Hay que bailar siempre, ¿eh? Siempre que hay que bailar. Bueno, dime, ¿qué te dijeron tus padres cuando saliste preseleccionada? Uf, pues yo veo los vídeos y lo único que veo es abrazos y aplausos. ¿Y lloros? Sí, muchos lloros. Mi padre, de hecho, el día de la preselección estaba muy malo, se encontraba muy mal. Y de repente escuchó su nombre, mi nombre, y se puso a gritar y dijo, ya no estás malo, ¿eh? Así que pues muy bien. Se le quitó lo malo que estaba de repente, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántos trajes tienes? Pues tengo, a ver, tengo cuatro faldas y luego corpiños tengo seis. ¿Y quién te los ha hecho? Cuéntame. Álvaro Moliner y algunos una chica que se llama Carmen. Muy bien, vamos a mandarle un saludo, ¿no? A mí me manda un saludo a Álvaro Moliner. Sí, y luego también el de Huertana me lo ha hecho mi abuela. Pues hala, mándale saludos a todos, a todos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿quién te peina? Me peina Jaime Lozano. ¿Y qué tal, Jaime Lozano? Bueno, súper, súper bien y súper bueno. Una maravilla, ¿no? Sí. Entonces aquí un saludo muy grande también, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿de qué iba tu falla? Pues mi falla iba de los cuentos infantiles. ¿Y qué te llevaste? Pues me llevé una bruja que era como un demonio, era maléfica. ¿Era maléfica? Sí, me representa a mí. ¿Eres un poco maléfica? Un poquito. ¿Pero poquito solo? Sí. Ah, vale, qué susto, ya me está asustando. Digo, si me ha dicho que es maléfica, ya me asusta, ya me asusta. O sea, la verdad, y bueno, ¿y te acuerdas de quién fue tu artista o no? Sí, Fran Santonja. ¿Y bien con él o no lo has llegado a conocer? Sí, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado cómo ha plantado la falla? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, de todo tu año, ¿qué destacarías? ¿Qué me dirías? ¿Qué me ha gustado más esto, esto, esto? A ver, cuéntame. Uy, pues me ha gustado mucho el acto que era la ofrenda, el escuchar tu nombre por toda la plaza, me ha parecido una cosa muy bonito. Sí. Me quedaría con la ofrenda y la presentación que te ponen la banda y eres tú la estrella de la noche. Qué bonito, ¿eh? Vamos, que lo viviste bien, ¿eh? Sí, muy bien. Te estoy viendo que lo viviste mucho. Sí. Me gusta a mí cuando me decís eso. ¿Cambiarías algo de las fallas? A ver, cambiar no cambiaría nada, pero sí que es verdad que me gustaría darle más protagonismo al presidente. ¿Al presidente infantil? Sí. ¿Por qué? ¿Que no tiene protagonismo? No, no es que no tenga, pero no sé. Es un acompañante, es tu persona, la que está siempre contigo y pues me parece que también nos podríamos centrar más en los presidentes. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Un gran alegato a los presidentes infantiles, ¿eh? Te lo voy a decir y me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar. Sí. Bueno, ¿qué sentiste tú al escuchar tu nombre en la preselección del sector? Pues la verdad es que no me dio tiempo asimilarlo, la verdad. Estoy, vamos, es que esta mañana estaba, no se habrán confundido de número, no sé, yo digo, es que yo creo que se han confundido de mi nombre, de Fairo Mayor o algo, pero pues que solo todo el mundo vino a abrazarme y estaba pensando en, he salido y pues eso. Yo creo que nos han equivocado, ¿eh? Estás aquí sentada. Hombre, ya, yo creo que tampoco. Ya lo miras así. Hombre, claro. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? A ver, cuéntame. Pues mucha emoción, mucho sentimiento, buah, pues no sé, muchas emociones a la vez, mucha alegría también. Y conoces mucha gente, ¿no? Sí. Te vas a conocer muchísimas amigas. Sí, qué ganas. Bueno, si en septiembre se escucha tu nombre a la Fonteta, ¿qué vas a hacer? Buah, solo de pensarlo, pues darle las gracias a toda mi familia que ha estado ahí todo este año y pues, no sé, prepararme para lo que venga a continuación. Va a ser muy grande, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría ser fallera, María Infantil de Valencia? Pues me encantaría. ¿Por qué? No sé, porque me ha encantado representar en el 2019 mi falla y pues representar a Valencia ya sería como la bomba, ¿no? Pues nada, quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haberte apoyado en este ejercicio. Pues le agradezco mucho a mis padres, haber estado siempre ahí con la edumentaria y todo. También a mi familia, que la quiero mucho y nada, a todo el mundo que ha estado este año ahí conmigo. Pues nada, enhorabuena. Gracias. Y a seguir con este maravilloso camino y a ver si nos volvemos a ver. Hombre, ojalá. Ojalá, ojalá. Pues nada, amigos, vamos a un pequeño descanso y enseguida volvemos con más candidatas. ¡Gracias!